Podrían castigar a Vinicius por un codazo. El golazo de gol mostró lo que dicen es una agresión del brasileño a Alejandro Pozo. Cuando todavía iban 2-2, Vinicius trató de zafarse para rematar, pero en el intento le dio un codazo a su defensor. En caso de que Almería denuncie este codazo ante el comité de competición, el del Madrid podría ser castigado mínimo con cuatro partidos, según lo que indica el reglamento. Pero ahí no termina la historia, cracks. Al principio se creyó que esta jugada no había sido revisada, pero hoy se filtró un audio que prueba que el árbitro Hernández Maezo y la gente del VAR la vieron y decidieron que no había nada. Esto se escucha. Al brasear lo golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara. Dice Hernández Hernández desde el VAR, a lo que Hernández Maezo en la cancha responde. Vámonos al vivo, o sea, que siga. Se suponía que esta conversación no debía hacerse pública, porque no todo lo que se habla entre el árbitro y el VAR sale a la luz. Por eso el comité técnico de árbitros iniciará una investigación para saber quién filtró el audio. Hasta ahora no hay señalados. Pero lo que sí hay es otra publicación en redes. Ahora subieron este video del entrenamiento con sonidos de sirenas y el mensaje nuestro entrenamiento de hoy desde el ángulo hide behind. Lo de hide behind tiene que ver con uno de los diálogos que se dijeron en la revisión del VAR en el partido contra el Madrid. Y siguen porque compartieron un post con el mensaje imágenes del partido de ayer en Berlín, Madrid. Si se fijan, la palabra Berlín está tachada. Es el nombre de una serie sobre robos. A ver, cracks, queremos saber todo lo que opinan de esta polémica. Oigan, y en más imágenes que circulan por ahí, tenemos a Arda Guller un poco decepcionado cuando se dio cuenta de que Carleto ya no lo iba a meter. Calentó para nada. Y dejando a un lado toda la polémica, se hizo oficiar que Luka Romero, al que algunos llamaron el nuevo Messi, llegó al Almería cedido desde el Milan hasta el final de la temporada. El argentino que ya entrenó con el equipo, vuelve a la liga luego de cuatro años. Recordemos que se formó en el Mallorca. Todos los días subimos videos con la mejor información del fútbol internacional. Suscríbanse para que no se pierdan de nada. La Pulga y Luis Suárez fueron los últimos jugadores del Barça que lograron hacer un hat-trick y marcar de tiro libre, hasta que apareció el tiburón. En septiembre, Ferran anotó de falta directa, cosa que no veían los culés desde hace dos años, cuatro meses y 14 días. Este domingo hizo su hat-trick contra el Betis en su partido 100 de Blaugrana. Estoy en el mejor momento de mi carrera, en el que más confianza tengo, en el que me encuentro mentalmente más fuerte, dijo el del Barça, que ya llegó a 11 goles en la temporada. Está a uno de alcanzar a Lewandowski. Oigan, varios medios en España dicen que este martes le harán pruebas a Joao Cancelo y Andreas Christensen para ver si ya están listos para el próximo partido. El miércoles contra el Athletic. Cracks, hay que detenernos un poco a hablar del Girona porque están haciendo una temporada histórica, al menos para ellos. Cuando ascendieron a la Primera División, hicieron 51 puntos en todo el torneo. Llevan ya 52 en 21 partidos. Quiere decir que les quedan 17 partidos para, imagínense, sumarle a este récord de puntos. Para toda la gente que está esperando que el Girona se caiga, va a faltar todavía. Y el mismo caso pasa con Leverkusen. Están a 7 puntos del Bayern, del Bayern Múnich. Tienen los de Tuchel un partido menos, pero, oye, en enero llevarle 7 puntos al Bayern, vaya que lo están haciendo muy bien. ¿Creen que estos dos equipos queden campeones en su liga? Los leo acá abajo. Cracks, en Arabia quieren que Benzema se quede, pero en Europa buscan su regreso. Una opción sería el Olympique de Lyon, el equipo donde debutó. Pero el problema es su gran sueldo. Las cuentas no les salen a John Textor, el dueño del equipo francés, y la única solución es que el gato se baje el sueldo, dice Radio Monte Carlo Sport. Desde hace una semana, el Chelsea anda en las mismas. Y según The Telegraph, ya habrían hablado con el Al-Itihad para buscar que Karim llegue a préstamo. Sobre este posible movimiento, Fabricio Romano dice que el jugador y su actual club seguirán en pláticas. ¿Creen que Benzema todavía tiene nivel para brillar en Europa? Seguimos hablando delanteros y es turno de hablar de Mohamed Salah, pues su agente confirmó que la lesión que sufrió durante la Copa Africana de Naciones es más grave de lo que se esperaba. Estaría fuera de 21 a 28 días, perdiéndose cinco partidos de Liverpool, entre ellos la semifinal de la Carabao Cup, la cuarta ronda de la FA Cup y los juegos ante el Chelsea y el Arsenal. El faraón hará la rehabilitación con el Liverpool. Y el que ya está listo para volver a jugar es Erling Haaland, pues ya regresó a los entrenamientos con el equipo. El androide no juega desde el 6 de diciembre por un estrés en el hueso. En Italia informan que otro que se quiere regresar de Arabia es Milinkovic Savic. Quiere volver al Alasio. TNT Spurs asegura que Douglas Costa ya habría llegado a un acuerdo verbal para fichar por el Fluminense. Sobre el interés del Bayern en Ronald Araujo, esto dijo Deco, el director deportivo del Barça. No estamos considerando venderlo, no está en venta. La Juve hizo oficial el fichaje del defensa Thiago Yaló. Llega del Lille por 3.6 millones de euros más 1.5 millones adicionales. Firmó hasta 2026. El Olympique de Marsella fichó a Francesco Gattuso, de 17 años, hijo de Gennaro, para su cantera. Francesco es centrocampista. Ter Stegen recibió el trofeo MVP de la Liga 2022-2023 por ser el portero menos goleado. Puedo estar listo en dos semanas, tengo buenas sensaciones, dijo luego de recibir su premio. Cracks, Fer, Leslie. ¿Qué onda, cracks? Parte final del video. Te nos ha amado. Hace unos minutitos terminó la final de la Supercopa de Italia. Se jugó allá en Arabia, entre el Napoli y el Inter. Ganó el Inter con un gol de Lautaro Martínez al 91. Gol dramático. Estaban a punto de irse a tiempos extras. Y chequen lo que ha ganado Lautaro desde que llegó al Inter. La Serie A, 2020-2021. Supercopa de Italia 2021. Copa Italia 21-22. Supercopa de Italia 2022. Copa Italia 22-23. Y esta, Supercopa de Italia 2023. Es un buen jugador. Hace un tiempo también que estaba sonando de que se iba del Inter, que si no, y que bueno, se quedó. Por algo lo que sonaba para otros equipos. Es muy bueno, es campeón del mundo. Y en Lautaro, o sea, muy bien. Anda muy bien. Y ahora le dio el título al Inter. Por cierto, hablando de gente que anda muy bien, Ronaldinho. Ronaldinho es increíble. Tiene años y años de que se retiró. Vimos haciendo magia en la cancha. Y ahora sigue haciendo magia en donde se pare. La verdad es que es una figura, sigue siendo una personalidad más allá del fútbol. Y ahora participó en la semana de la moda de París. ¡Ándale! Ahí lo vimos desfilando. O sea, es simplemente de Ronaldinho. Otra faceta. Es Ronaldinho. O sea, es imposible que te caiga mal. Es imposible que incluso modelar, que no es lo suyo, lo haga mal porque tú lo ves y dices, ¿qué chingón se ve? ¿Qué flow? ¿Qué todo? O sea, simplemente... carisma. ¿Tú sabes de eso, Les? Del modelaje y de todo eso. Claro, dale unas clases. Se ve muy bien. No, güey, que me las dé a mí. Por favor. Se ve muy bien. Y aparte, digo, hablando ya de futbolistas que luego le hacen esto del modelaje, no es la primera vez que hay un futbolista en una pasarela. Hace muy poquito, por ejemplo, vimos a Camavinga haciendo imagen por primera vez, un futbolista haciendo imagen de Valenciaga que decías Fer que tiene mucha... Me restringo mis pies. Ay, pero no, Dios, Valenciaga, se han dicho un montón de cosas, pero bueno, o sea, estos fueron sobres, ¿no? El fútbol y la moda. Bien, ahora Ronaldinho, la verdad, mi respeto es para Ronaldinho. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo van a checar aquí abajito todas nuestras redes sociales, ¿verdad, Fer? Claro, porque estén activos. No se les olvide también compartir con sus amigos o con la gente para que sepan estos canales 10 de 10. Y también hay otro video más al ratito para que también estén pendientes, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.